Lelia, felicitaciones. Acaba de ganarse una de las bicicletas que sorteó Diario El Sur con Diario La Capital. Muchas gracias. No lo podía creer, pero me puse muy feliz. ¿Es la primera vez que gana algún premio o por lo general tiene suerte? No, he ganado premios pero distanciado. En una despensa gané una batería cocina y después a los años Mercatili, que teníamos de vecino con el supermercado, un changuito lleno de mercadería. Ah, bien, anda bien entonces en los sorteos. Bien el tercero. Distanciados, pero sí. Y por lo que me enteré, ¿trajo el cupón el mismo día? Sí, junté todos los cupones y los trajo el hermano del otro hijo. Bien, bueno, una alegría grande, ¿no? Ahora, ¿quién va a aprovechar esta bicicleta? No sé. ¿Alguien de la familia la va a vender? ¿Qué va a hacer con la bicicleta? Hasta ahora no tengo idea porque es tanta la sorpresa que no sé qué voy a hacer. Además es una bicicleta Aita, muy buena marca. Divina, muy hermosa, muy linda, me encanta. Bueno, ¿y cómo se enteró que había ganado? ¿Estaba viendo el noticiero? ¿Le avisaron? Claro, yo almorzamos temprano porque yo quería ver el noticiero. Me acuesto, pongo el canal y me quedo dormida. O sea, habrá dormido en alguna nota, ¿no? Cuando hablaba yo, ¿no? Di María hablaba cuando yo lo... Ah, y después habló el doctor Mendoza dando el COVID y me quedé dormida. Y mi nieta, como me vio dormida, apagó. Cuando yo me despierto estaba apagado. Entonces le digo a mi nieta, ¿vos apagaste el televisor? Sí, abuela, porque vos estabas dormida. Mi hermana que vive en Galoto lo ve todos los días el programa y dice que me llamaba. Y yo estaba dormida. Después recibí un llamado de San Juan, un cuñado. Me estuvo dos horas en el teléfono. Y mi hermana me seguía llamando. Me llamó como cinco veces, dice. Y después me llamaron de acá, no lo podía creer. Después detrás me llamó mi hermana. Entonces ahí más o menos sabía que ella lo ve el programa todos los días. Y bueno, pero así mismo no caía, no creía. Bueno, una gran sorpresa y una gran alegría para Navidad. Ahora hay que probar la suerte para reírse. Exactamente, sí. Sí, este muchacho me lleva el diario todos los martes y viernes. Es puntual. Y yo fui llenando y acumulando. Y ese día, bueno, mami, te llevo los cupones. Sí, llevas. Bueno, felicitaciones y que la disfrute mucho. Sí, esperemos que sí. Sí, yo pienso que sí. Porque es mucha, mucha la alegría, mucho. Yo tenía una bicicleta. Anduve mucho en bicicleta. Porque trabajé 23 años en la escuela de Galoto. Entonces llegó un momento que me compré la bicicleta y me iba y venía en bicicleta. Cuando me jubilé, dije, basta, no quiero más bicicleta. No sé si todavía existe. Sí, está bien. Bueno, a disfrutarla, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes con este premio. Y que la otra bicicleta sea beneficiada a otro, porque no puedo ser tan mezquina de tener todo yo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.